Pues nada, fíjense que ya ven que Alejandra Guzmán se cayó en el aeropuerto y decían que venía pasada de copas. Yo lo que digo es que acuérdense que tiene las caderas prótesis. Sí, tiene prótesis en las caderas. Aparte usa tacones, entonces ¿cómo? Yo, bueno, si venía con copas o no, es lo de menos, el caso es que se cayó. Y fue peligroso porque acuérdate que con las caderas, con prótesis, cualquier golpazo puede regresarla al quirófano y sería terrible. Porque empieza una gira por Estados Unidos. Acuérdate que en pleno escenario, hace como dos años, se cayó. Porque le falló lo de la cadera, tuvo algún problema y tuvo que ir de emergencia al hospital. Y de emergencia al hospital, entonces por eso era, estábamos preocupadas, yo sí estaba preocupada por ella, por esta caída. Pero como empieza a girar en Estados Unidos, pues también yo creo que ella se preocupó. Pero dice que está bien, afortunadamente. Ay no, pero nos echó la culpa a los periodistas, ahora resulta que le pusimos el pie, Max. No, no, no. Que no le exagere. Ahí los que realmente metieron la pata y estuvieron muy babas, fueron los guaruras. Ellos. Ellos. Por estarse peleando con la prensa, la descuidaron a ella y a Soto. O sea. Hay una toma abierta más. Oye, pero si hay cinco guaruras, ¿por qué dos no la detuvieron? No, la detuvieron, la dejaron que se cayera. Y luego ya la levantamos. Y todavía pensaron, ¿la levantamos o no la levantamos? Porque por lo menos fueron unos 40, 50 segundos que estuvo en el piso, ¿eh? Sí. Y pensaron ellos viendo y demás, y ya después se incorporó ella con mucho trabajo y demás, pero nadie le puso el pie. No. Que zapatos o botas muy caras o carísimas plataformas, sí. Sí. Pero de que le pusimos el pie, no, hay que no hacerle exagere. No, no fue la prensa quien le puso el pie. Lo que pasa es que sí, bueno, mira, entre los baches, los tacones, las cadenas. El estrés que venía también con la mamá. Y si traía uno o dos tequilas, pues nadie se los pagó, ¿verdad? Porque no podía hablar. No, eso puede tomar la tequilera completa. Pero aquí que no diga que nosotros los periodistas le pusimos el pie. No, le metimos la pata, no. No, le metimos la pata, tampoco. Pero bueno, el caso es que dice que está bien. Y miren lo que dijo. Hola, ¿qué tal, amigos? A todos los que se han preocupado por mí, gracias. Los quiero mucho. Estoy bien. Y también un saludo a los que me metieron el pie. Les mando un beso y los espero en Brilla Tour, que está buenísimo. Tenemos una gran producción, todo nuevo. Y la verdad, he tenido muy buenos comentarios. Los quiero, los amo y que viva el rock. Ahí está. Pues ahí está. Pues por lo menos está bien. Ahí se ve muy bien, se ve sol. Se ve muy bien, arreglada, bonita, delgadita. Carísima, vestida carísima. Carísima, vestida carísima, las gotas carísimas. ¿Verdad? Sí. Así debería andar siempre, Max. Así debería andar siempre, de guapa. De guapa, o sea, porque tiene el dinero. Bueno, a ella nada más puede estar sentadita y la visten y la desvisten a placer, porque no es tan ni moverse. Tiene la capacidad económica como para andar siempre, guapísima, que trae todo el tiempo el peinador encima de ella y demás, para estar así. Qué necesidad de salir desgreñada. Siempre debe estar así de guapa. Guapa, porque es guapa. Sí, es guapa, es guapa. Y muy talentosa. Sí, eso sí, ni quien se lo discuta. No, nadie. Pero bueno, el caso es que lo bueno es que está bien. Es lo bueno. Es esto del chiste, que qué bueno que está bien. Entonces, ya se va a su gira. Ya se va a su gira, Max. Ya se va a su gira por todo Estados Unidos, que ya la tiene, pues ya vendida, yo creo. Sí, le ha ido muy bien, la verdad. Sí, le ha ido bien. Ya no trabaja como antes, porque también le ha bajado un poco a ella el trabajo, y qué bueno, porque si no se trata de trabajar toda la vida para no vivir, y al rato se vuelve la más rica del panteón, pues para qué. No, no. Mejor ya mediarle. Pero sí, sí, sí está trabajando mucho, ¿no? Sí, sí trabaja, pero no como antes, que te acuerdas que era toda la semana. Eran todos los días, todos los días, se andaba en jet. Es que fíjate que no ha tenido ninguna, ninguna canción pegada en el radio. No, últimamente no. No, ¿verdad? Pues tendría como tres años, lo último que hizo con Gloria Trevi, ¿no? Más o menos, cuatro años más o menos. No, esa fue la gira, ¿no? No, pero hicieron un tema juntas, y les pegó también. Pero de ahí en fuera, no ha, o sea, no ha, un éxito. Sí ha sacado cositas, pero no han sido hit en la radio, últimamente.